Por tu estilo de pelea, por tu fuerte quijada, ¿te gusta pelear en corto? ¿Tienes más alcance? ¿Es parte de lo que piensas variar con esa experiencia? ¿Te vas a pelear a la distancia? Pues no voy a hacer algo que no sé hacer, pero sí voy a tratar de usar mis ventajas como sé hacerlo. Y si en un momento dado hay que fajarse, quien te cambia golpes, lo voy a hacer porque al final le cuenta que es lo que más me ha dado victorias. Yo voy a hacer todo lo que puedo en mi experiencia para tomar cuenta de las cosas que tengo más habilidades para hacer y si hay una oportunidad para luchar en corto distancia y ir a la mano, eso es lo que voy a hacer porque eso es lo que me ha dado suceso en el pasado.